Traje de danzador de Anguiano con el que se tiran por la cuesta y participan en la procesión. Se compone de... ...alpargatas de tipo aragonés, de esparto blancas, con cintas negras atadas a los tobillos. Medias blancas, sujetas bajo las rodillas, con ligas de lana de colores, de las que penden unas borlas también de lana. Pantalón de paño negro. Alrededor de la cintura una faja ancha azul oscuro. Camisa blanca. En las mangas, sobre los codos, unas gomas con cintas de colores. Encima del pantalón se dispone una enagua blanca bien anudada a la cintura. Sobre la enagua se acomoda una salla de color amarillo, también anudada a la cintura. Sobre la camisa, un chaleco adornado con cintas anchas de distintos colores. Para finalizar, los danzadores se calzan los zancos de madera sobre los que giran y danzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!